bienvenidos pequeños a un nuevo podcast y esta vez algunos nos han pedido que hablemos mucho sobre el cine y hablar un poquito sobre lo mejor del cine yo creo que ya hemos visto como mil listas hemos visto como mil listados y ya saben bien cuáles fueron las buenas y cuáles fueron las malas y es que vamos a hablar un poquito sobre eso pero lo vamos a complementar con un poquito de temática o de una trama bueno no una trama sino de la problemática que ha habido con el cine hasta ahorita en el 2000 y porque algunas de ellas han fracasado a pesar de ser muy buenas el listado lo hemos sacado tanto de internet como cosas que hemos visto nosotros porque pues lamentablemente por esto de la pandemia pues muchos no pudimos asistir al cine y algunas películas se cancelaron otras han cambiado su fecha así es que trataremos de abarcar un poquito un tema extenso al correspondiente a lo que ha pasado en el cine del 2020 o lo que pasó con el cine del 2020 tanto buenas películas como quizás malas no sé o sea dependiendo recuerden que al final de cuentas son ustedes los que los que deciden cual película es buena y cual película es mala no solamente nosotros somos los que les debemos de dar un review y decirles este es pésima por esto sino también al final ustedes se crean su propio criterio para poder ver una película dentro del cine o en alguna plataforma diferente de streaming hoy como siempre o bueno como las veces que hemos hecho los diferentes podcast este es el podcast número 3 hoy nos acompaña Cristian pero espérame tantito porque los tengo los tengo muteados a Cristian y a todos los demás pero ya ahora sí hoy nos acompaña bueno hoy me acompañan porque nos acompañan es como si hubiera 5 personas aquí conmigo pero no soy yo solo hoy nos acompaña pareciera hoy nos acompaña Cristian que está de este lado saludos hola amigos bienvenidos a otro podcast más y nos acompaña Winnie que está acá de este lado abajo ahí está y entonces este con este maravilloso podcast que seguimos haciendo experimentos pero fíjate que que ha resultado bien a la gente le ha gustado lo que hemos estado platicando los dos podcast sí sí tienen buena buena reacción fíjate yo pensé que no les iba a gustar pero como que este formato hablado porque cuando estás en el baño o en el camión en la sala no sé esperando o haciéndote pendejo en la oficina con el pinche jefe que ya terminaste tu chamba pues obviamente escuchar como que es mejor que estar viendo aunque si vas en el camión lo puedes descargar en Spotify y lo vas escuchando mientras vas en trayecto a tu trabajo eso eso también recuerden que también está disponible en Spotify y en Spotify lo puedes buscar como Tío Beto y ya te aparecen los podcast de Tío Beto les digo hasta ahorita tenemos este sería nuestro tercer podcast próximamente obviamente vamos a sacar más temas pero estoy tratando de hacerlos no tan seguidos como hasta ver totalmente la reacción de ustedes pues entonces por eso mismo pero entonces vamos a empezar con un listado que Cristian tiene sobre las películas que salieron sí que las películas que salieron que les digo que ha sido mucho problema ha sido muy complicado el cine este año ha sido demasiado complicado diría yo porque muchas películas se retrasaron otras películas que son buenas han fracasado han pasado desapercibidas la gente se ha olvidado de ellas de hecho yo no me acordaba que la de Onward había salido este año y yo a mí ya se me hacía como que había salido hace tres años o dos años o sea no la no la había visto tan vieja pero bueno comencemos entonces con el cristiano y aparte recuerden que solo tuvimos cine bien así bien bien los primeros tres meses del año antes de que todo se fuera allá donde ya saben Sonic fue la última buena ¿no? pero sí miren o sea vamos a decir algunos nombres tal vez no nos hondemos más en otros los demos pasemos de largo porque algunos no las vimos pero creo que el año abrió con una película que se llama Richard Gilwell Gilwell que yo no la vi yo no la vi para empezar pero es de Clint Eastwood es de Clint Eastwood se estrenó el primero de enero esa película fue el primero de enero o sea fue la primera película que se estrenó de hecho a mí no me gustan las películas de Clint Eastwood no sé por qué tengo ese problema con las películas de Clint Eastwood porque son demasiado este de superación o sea te caíste y ahora te vas a levantar y entonces este la vida es una mierda pero al final de cuentas tú vales la pena entonces como que no no me gusta esa cosa tan pretenciosa de Clint Eastwood pues sí pues es que siempre hace películas como basadas en una historia real ¿no? entonces siempre va va por ahí no están malas no puedo opinar de ella pues porque no la vi ¿no? pero la segunda película que se estrenó fue la de 1917 tan aclamada y aplaudida ganadora al Oscar varios Oscars es del año pasado y la verdad muy buena unos planos secuencia realmente espectaculares esos planos secuencia que se aventaron eran realmente hay tres cortes hay tres cortes en la película que yo le noté no solamente es un plano secuencia seguido sino son tres tres cortes que si le ponen atención se van a dar cuenta en donde está cada uno de ellos porque si se ve que la cámara pasa por algo negro y pum no tengo el dato pero pues sí o sea creo que la ilusión del plano secuencia fue muy bien trabajada creo que no se miró un plano secuencia desde esta película de Birman o sea ha sido un plano de una película y haciéndolo sin un plano secuencia tan largo y sí de hecho creo que bueno parte de la maravilla de eso era verlos detrás de cámaras donde había un montón de ensayos que dijeron que la ensayaron como una semana seguida para poder grabarla bien de corrido porque pues la escena que más me impresionó dentro de 1917 a mí fue la parte donde están las explosiones y la guerra que están a punto de llegar ya con el mensajito esa creo que fue la escena mejor grabada yo al momento de pensar en el camarógrafo o sea y en el güey no tanto en el camarógrafo el güey que está atrás de él que lo tiene que estar cuidando para que no se caiga al momento de caminar hacia atrás o caminar hacia adelante tenía como tres guardias alrededor de él para poder avanzar y que no se cayera ni le pasara nada entonces esa madre en cuestión de producciones es realmente muy bonito y muy sabroso pues el ensayo o sea todo lo que llevaban y de ahí se estrenó mi película favorita del año pasado que es el comentario antes del 1917 creo que fue la más bien recibida fue la más popular y la más recordada del año pasado sí aparte de todos los Oscars que estuvo no ganó mejor película pero este si no no ganó se la quitaron según yo no 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 bueno debimos haber tenido esa lista pero ahorita lo busco este de ahí se estrenó Jojo Rabbit digo que es para mí una de las películas favoritas del año pasado porque pues es una película muy completa divertida para toda la familia que te lleva bueno no para sí sí es para toda la familia era algo dramático si llevas a tus hijos pero que tenías desde la diversión te emocionabas el sufrenso y la tristeza enorme ahí también ahí el sad pero sí tuvo muy buenos personajes la aparición de este Hitler de Taika Waitiki es muy cabrón así que yo creo que si a mí me gustó mucho yo me acuerdo que en cine toda la gente estaba muy divertida llorando o sea muy bueno de hecho creo que Taika se está convirtiendo en uno de los directores favoritos de esta generación por la dualidad que tiene de hacer cosas tristes pero a la vez divertidas o sea llevarte a ese a ese formato y a esos sentimientos en una película no es nada fácil y Taika lo ha estado logrando o sea puedes manejarlo tanto en acción como en un drama como en comedia y el güey sigue siendo excelente y luego lo mejor de todo es que le gusta de repente él meterse e involucrarse en la película como un un extra más o ese plus también o sea tiene como como ese complejo de actor pero que al final de cuentas le funciona o sea solamente la visión de un director de un personaje es el es la única que se puede dar a veces y no hay no hay otra manera o sea simplemente yo me meto al ruedo y le hago el personaje chingue su madre este me meto en nómina también para pagar mejor no me pago no sé no sé cómo está el asunto ese pero pues yo me meto como sea porque no hay alguien más y aparte un guión muy chingón o sea sin fallos que por eso ganó mejor guión adaptado esa película en los Oscars del año pasado un efecto y fue el único pretexto que nos permitió disfrutar de Scarlett Johansson en este año gracias que nos la quitaron en su Black Widow pero bueno de ahí se estrenó después Bad Boys for Life Bad Boys Bad Boys la tercera entrega la tercera película de ellos que como dato adicional que como dato adicional antes de que Cristian complete esto este fue la película más taquillera del año 2020 así a pesar a pesar de la porquería que es porque es una porquería pero en cuestión de acciones muy muy este muy sabrosita pues lo único de acción que tuvimos así como que ver en donde no tienes que pensarle mucho o sea simplemente fue esa pero pero realmente fue una porquería o sea hablando de guión la película fue una porquería pero queríamos verla o sea estábamos ansiosos igual que las otras pues realmente es esta dupla de entre este señor que se me olvidó su apellido Martin no sé qué se llama y este Lauren Martin Lauren y Will Smith siempre es divertido verlos juntos o sea como que iniciaron algo muy chingón aunque no sé por qué Will Smith se ve igual que las otras porque es Will Smith Will Smith no envejece el otro güey también se ve pues digo tiene esta genética pero aún así se ve más acabado en ya y de ahí se estrenó la película favorita de Beto ah bueno perdón Winnie además de que fue el único shot de nostalgia que hubo en el año de hecho porque ahí venía otro pero ahorita no me acuerdo cuál era pero ahorita que me acuerdo les digo pero de ahí se estrenó la película favorita de Beto que se llama Aves de Presa que de hecho en los Critics Choice Awards acaba de ganar Aves de Presa también como mejor película en Aves de Presa mejor película de acción y te quedas así como what y también dijeron este no 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 casi me dio un pinche infarto porque también mi comadre este ¿cómo se llama? Margot Robbie Margot Robbie ganó también como mejor mejor actriz de acción de una película es que no se estrenó otra cosa si es que no se estrenó otra cosa es la única la única la única basura que tenemos si se hubiera estrenado Black Widow pues quién sabe tiene cosas buenas la película no digo que en su totalidad sea mala tiene cosas muy buenas hay una secuencia de acción que es muy buena pero si si la parte femenina y la incongruencia también de repente en algunas escenas como por decir este de repente está peleando y luego la vemos con patines y nos quedamos y como ah chingue ¿de dónde está con los patines mi comadre? que de hecho también en la misma película hacen esa misma burla dicen güey ¿dónde está con los pinches patines esta cabrona? o sea porque no tiene congruencia pero hay cosas muy muy divertidas hay cosas rescatables obviamente pero así como pues es lo que tenemos pasa sin pena ni gloria ¿no? es algo como que puedes ver un día en tu casa y ahí de que ah ok vemos aves de presa va si de repente de repente cansa y hay momentos que dices ay a ver que siguen ¿no? que de hecho es por eso le tuvieron que cambiara el nombre acuérdate la película porque se llamaba aves de presas y le cambiaron el nombre a Harley Quinn y la emancipación de una no sé qué chingados y abajo le pusieron aves de presa aves de presa si tenía un nombre bueno yo siempre dije que mamada se le hubieran puesto Harley Quinn y sus amigas y ya ahora sí ya ya puedes seguir yo creo que la siguiente la otra película también es de mis favoritas porque no esperaba mucho no había visto ningún tráiler cuando no más que el tráiler feo que todos vimos en algún momento porque fue Sonic o sea Sonic que fue que cuando lanzaron las primeras imágenes todas así como que que yo sigo insistiendo que fue un tipo publicitario para que se hablara de la película yo no sé es mi teoría conspiratoria porque sí qué casualidad que si vamos a reinvertir dinero para rehacer todo el modelo 3D pero creo que eso la puso en la mira yo no esperaba mucho yo nomás vi el primer tráiler y luego vi la segunda imagen cuando ya lanzaron el Sonic actualizado pero ya cuando llegué y me senté en el cine y la empecé a ver si dije no man la disfruté mucho o sea si no tiene que digas puta el mejor guión y cosas así pero es muy disfrutable te pega en la nostalgia esas escenas en 3D del Sonic del pasado y luego este Jim Carrey haciendo un genial doctor ahí todo loco y bien así como es él entonces a mí me sorprendió no es lo mejor del año pero sí me sorprendió a mí me sorprendió es catalogada ahorita la mejor película basada en videojuegos o sea está basada en videojuegos que a mí me sorprendió también que ahorita en los Critics Choice la marcaron como una película de superhéroes o sea porque también ganó como la mejor película de superhéroes no entiendo por qué no entiendo yo es que todos le pusieron un superhéroe sí todos superhéroes o sea cualquier película de acción para los Critics Choice ya es superhéroes y como que ya si salvamos algo ya eres un pinche héroe pero en fin la película sí como dice Cristian es buenísima yo tenía miedo porque la gente decía que Tim Carrey iba a cargar con la película que no le íbamos a poner atención a los otros dos personajes pero sin embargo creo que el nivel de actuación de todos y de la historia de todos los personajes creo que la lograron hacer perfectamente ahora sí Winnie ya te quité la palabra bien equilibrada y nada más el acotar que fue el gran el gran regreso del año que fue Jim Carrey y que ahorita encantó a todo mundo como que esta temporada cayó perfecto su estilo de humor y ahorita le están lloviendo proyectos a futuro a más no poder entonces creo que vamos a ver mucho 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 más de ellos además de disfrutar de la segunda parte de esta película sí que también va a estar ahí yo en lo personal prefiero a Jim Carrey haciendo este drama me gusta mucho cómo hace drama pero pues él inició con comedia con comedia ese es su su estándar pues y de ahí se estrenó un superhéroe de Marvel que casi nadie lo conocía y de repente lo lanzaron acá que fue Vin Diesel con Bloodshot que era la historia de este super soldado que se estrenó en febrero y déjenme decirles que a mí me gustó cierta parte de eso porque la película me hacía mucho referencia a un videojuego que se llama The Source que está para Playboy está para todas las plataformas está y a mí me encanta el juego de The Source entonces la mayoría de los personajes que eran fusionados con robot eran muy parecidos a los personajes de ese videojuego y aparte el CGI de la conversión de los golpes de cómo los nanobots se volvían a reformar esa parte estaba impresionante dejando dejando de lado que la pinche historia sea una mierda creo que los efectos valían la pena yo no conocía el personaje ya cuando vi que lo iban a lanzar que vi el tráiler ya vi el cómic y vi que existía ya vi a alguien así como dice Beto la película no es mala la película es estéticamente bien porque obviamente tiene todo el dinero de Marvel y aparte como iba a lanzar este personaje nuevo pues le invirtió el problema que tuvo Bloodshot fue que fue el 21 de febrero y en ese mes a finales de ese mes era cuando ya está ahora sí la pandemia que ya había salido de China que ya estaba en Italia que estaba mucho en Europa y que no estaban no sabían qué rollo estuvo a punto de cancelarse pero me acuerdo que sí la lanzaron y pues obviamente le fue muy mal en taquilla pues no ya era el punto donde no podías hacer un estreno mundial como querías pues entonces sí sí me acuerdo que esas veces que yo fui al cine en esas fechas que la febrero estaba muy solo otro problema también que tuvo la película fue que como querían que la vieran menores de edad por lo mismo que mencionas tú de la pandemia que ya venía le bajaron a la violencia y entonces toda la sangre veías el primer trailer de Bloodshot y veías mucha violencia y veías sangre y veías cosas así que los adultos pues si nos llamaba la atención bueno adolescentes y adultos nos llamaba la atención pero obviamente tenías que expandir al público que iba a ver la película y entonces que hicieron cambiaron la violencia le bajaron un poquito el nivel de la violencia y hicieron lo que superó la película si la notas tasajeada si hay si hay tajos así medio cortados horrendos pero al final de cuentas como dice Christian es disfrutable la película o sea es una buena película de acción que no necesitas pensarle solamente ver lo que está sucediendo y ya eso es lo que la historia es muy rápida muy comprensible sabes que pues va a pasar pero si está padre creo que espero que saquen una versión R pero no creo porque pues es Disney va así como que R no creo que no la sacó Disney la sacó Sony no esa era de Sony creo que si era de Sony tal vez estoy hablando de más pero si fue Sony ojalá si sacó una versión R en Blu-ray para la versión extendida de hecho me pasó muy por de noche pero ahora entiendo por qué y ahorita que le están están haciendo ese comentario creo que se quedó como el perro de las dos tortas ni llegó al público que quería llegar por quererse ajustar y qué mal momento para salir ni modo ahora sí que nadie teníamos agendado que fuera a explotar una pandemia no y esas fueron de las últimas y otras que vino después de ella que tuvo ahí una crítica muy encontrada de de este rollo donde volvemos a a tomar películas viejas y meter como un protagonista femenino a a que a que salga y no a la creación que fue la del hombre invisible este a mi parecer es o sea está muy bien trabajado todo todo este rollo porque creo que ese viene como del Dark Universe o sea de que quiso hacer este del regreso del Dark Universe pero pues ya ven que como le fue a la momia cuando la regresó pero está está bien la actriz es muy buena el enfoque que le dio que le dieron los directores pues si era como ahí muy femenino muy feminista pero pues a mi si me gustó todo el efecto visual la dramatización de esta señora cuando ahí la orca el wey entonces pero si Meto tiene otra opinión pero no la veo tan mala tampoco o sea si no me gusta que la forcen tanto a una una trama muy feminista pero por decir el traje la conversión y la justificación del traje a invisibilidad me pareció a mi una super mega idiota o sea es chingoncísimo la manera en que pudieron resolver esa parte del traje invisible y no como la de este que hay un bacon que se inyectaba y veíamos el el chilillo invisible ahí colgando pero la parte donde veías el chilillo que se iban haciendo las venas y se hace se iba haciendo invisibilización yo wey no mames no había tanta necesidad para eso recordando eso de Kevin Bacon creo que fue una época del cine en esa época en esos años que les encantaba hacer películas así de que pasaría si todos están encerrados en un laboratorio que pasaría si todos están encerrados en una nave y esta fue otra así como que pasaría si estos weys inventan una fórmula para ser invisible a alguien y los se vuelve un demonio y los quieren matar a todos es que estaba más o menos basada en la original del hombre invisible la que era como de los 60 no recuerdo que pinche fecha era muy vieja entonces es basada en la basada en la basada entonces de hecho esta última parte del hombre invisible no estaba basada en la de Kevin Bacon estaba basada en la primera película del hombre invisible entonces es lo que mucha gente no entendía y la comparaba todavía con la de Kevin Bacon se va a poner el látex se va a poner el pinche látex y esa madre pero pero tiene tiene buenas cosas tiene muy buenas cosas que se resolvían pues o sea no estaba tan tan de lo piorts o sea era disfrutable y Elizabeth y Elizabeth Mose creo que es ahorita de las mejores actrices que hay actualmente entonces desgraciadamente que lástima que el script estuviera bueno no que lástima verdad sino que es ahorita la tendencia de la empoderación y el mostrar que que la mujer también puede ser exacto que pueden cargar en sus hombros el peso de la trama este pero pues bueno fue una de las de las como se puede decir de las propuestas de terror que de hecho en los Critics Choice Awards bueno en los Super Critics Choice ganó precisamente esta actriz como mejor actriz de terror de película de terror también como dato adicional ahí y luego bueno después se estrenó una que yo no vi no sé si ustedes la vieron se llama Los Señores de la Mafia The Gentleman The Gentleman no está en Netflix Joe Grant y Colin Farrell no la he visto o a ver se ve interesante y bueno de ahí Onward que yo tampoco vi que Beto ni se acordaba que la habían estrenado en este año pensamos que es una película que ya existía de repente es una película obligada bueno está como hecha por obligación de Pixar si no me equivoco es de Pixar si es de Pixar le hizo falta corazón siento que le hizo falta corazón en la película pero sin embargo fue una de las primeras películas después de esperar después de Toy Story que estaba esperando mucho la gente rescatable más no lo mejor de Pixar para mí de hecho tan desapercibida ha pasado que ya ni siquiera yo me acuerdo que salió este año siento que están trabajando más en Soul creo que le están metiendo más ganas según yo están haciendo como estas dos a la par y fue como que esta ya la tenemos que estrenar de hecho tuvo ahí como fue la primera película en llegar a Disney Plus así de una recientemente estrenada en el año que ocasiona y como mucho revuelo que ya estaba disponible como que la habían estrenado tan rápido pues ahí está fue los primeros experimentos para ver hacia donde iba Disney a estrenar las películas entonces dijo vamos a ver vamos a lanzarla esta al matadero y empezó con esa en el matadero y obviamente tuvo más o menos le fue bien y justo antes porque después de esa lanzaron iban a estrenar Mulan el 24 de julio pero el 27 de marzo se iba a estrenar Mulan que fue cuando en marzo ahí ya ya estamos en el mes que todo explotó ya sabemos todo que pasó entonces obviamente Disney que dijo ay no 27 no vamos a quitarla la aplazaron como dos meses 24 de julio más o menos y después ya dijeron no hasta el 4 de diciembre pero nos vamos a ir directo a Disney Plus y acuérdense también que vino un desmadre con la película de Mulan porque cuando anunció Disney que se iba a estrenar por la plataforma y no en cines los cines europeos los cines estadounidenses entraron como en un boicot y un complot en contra de la película y se empezó a desprestigiar empezaron a hablar mal de la película pinche Disney ojete o sea empezaron a empezaron a hacer una mala publicidad no es justificación a lo que terminó siendo la película obviamente pero empezaron a hacer desde ahí viene la mala campaña y los raids en los que terminó también Mulan si es que yo creo que como dices pues como que fue una una psique colectiva que ya todos como que nos fuimos predispuestos digo lamentablemente Mulan vino a querer romper con lo que estaba haciendo John Favreau con Disney que era hacer un cálculo de las películas o sea no era un calco tal cual pero siempre estaba muy apegado pues vimos el libro de la selva que era muy que es súper apegadísimo a la historia original el rey león igual entonces teníamos como esta idea de ah bueno igual nos van a dar el Mulan ahí vamos a cantar unas rolitas pero ya es de que nos quitaron al general este primero y luego nos dijeron que no iba a estar el trajón mucho que no iba a estar ni la vaca el caballo entonces como que desde ahí la gente empezó como pensar en como que no quiso aceptar la idea de recibir una historia de Mulan diferente o sea como que ya estábamos como en el punto de ay pero es que si la vas a poner yo la quiero ver como era antes que no está mal digo no está mal querer romper ese papel de vamos calcando las películas pues lamentablemente le fue muy mal o sea no recaudo a pesar de que entró en un precio muy caro Disney Plus cuando la estrenaron en Estados Unidos pues ya ves que tienes que pagar creo que 50 dólares 60 dólares costaba 60 dólares en México en México llegó gratis a México ya cuando la estrenaron aquí fue gratis porque se ven que aquí no le iban a pagar nada no pues aparte aquí ya le habían pirateado todo porque la mayoría no vimos pirata ¿para qué nos hacemos pendejos? la vimos pirata en la pinche película ahora yo sigo tratando de darle una razón de ser a la película por decirlo de Mushu que recuerden que también tenían el problema de que la primer película animada de Mulan tampoco fue bien aceptada por aquellos lados orientales porque estaban mezclando culturas porque no se estaba respetando muy bien la historia y entonces meterte con esa cultura es un problema muy grande y entonces Disney intenta justificar las cosas intenta mejorar los errores de la animación pero al final de cuentas la terminó cagando pero no por parte de él sino también por parte de la gente que no termina de entender que está basada en el estilo de películas de aquel lado del charco no estadounidenses sino esos brincos porque toda la gente no mames se metió un pinche brinco volador y estaba brincando y volaba se pasó de mamada y la patada que pedo todas las películas el tigre y el dragón no sé todas las películas que son de por allá tienen esos brincos maravillosos y esas peleas tan inverosímiles pero son parte de su cultura cinematográfica o sea no podían hacer otra cosa porque es su cultura cinematográfica y es lo que la gente no terminó de entender y ahora a eso agrégale la pendejada de la actriz o sea que también estaba apoyando a Corea del Norte creo bueno no me acuerdo cuál la del conflicto y la pendeja estaba apoyando el lado contrario y entonces la gente se le fue encima a la actriz y entonces quien termina de pagar los platos rotos pues Disney por andar esta pendeja hablando de más y queriéndose ser rebelde entonces ahí hubo muchas cosas en contra en la película muchas muchas no es justificación porque si también dentro del guión hay cosas que no se comprenden pero al final de cuentas pues bueno ya la gente decidió que es mala yo creo que aunque hubiera llegado al cine yo creo que se hubiera recaudado lo que le invirtieron obviamente pero aún así creo que la gente la fue a ver todavía con el corazón o sea quiero ver a Mulan quiero ver mi historia de la infancia quiero ver a Mushu no aceptaron separar eso como que perdonaron muy fácil que los es que los ojos creo que aparte de las bolas creo que fueron los ojos también como que los pinches ojos estaban así no estaban como la animación no mames estos fueron los únicos problemas que tuvo el rey león que era nada más que todos le empezaron a criticar que los los leones no tenían bolas pero bueno mira de ahí de ahí si va a estrenar también una esperada la nueva de la gente James Bond pero que no todavía no la podemos ver ya vámonos la dejaron de hecho fíjate que ahí ya teníamos nosotros aquí en Guadalajara y yo creo que en toda la república mexicana ya teníamos el día exacto para la primera en la que íbamos a verla como prensa si iba a cenar el 2 de abril pero creo que tú la ibas a cenar y nos la cancelaron si nosotros la íbamos a hacer unas semanas antes y nos la cancelaron así como 3 días de anticipación de verla nos dijeron ¿saben qué? pues no va a haber no va a haber premiere la vamos a posponer entonces valió madre y hasta ahorita no le hemos visto la pencha la habían aplazado el 12 de noviembre pero también igual lo volvieron a aplazar ya no supe en qué fecha del 2021 quedó pero yo creo que todos ya están esperando a ver cuándo y de ahí estrenaron esa película que también tuvo un montón de retrasos la rehicieron como 10 veces no quedaba y no quedaba que eran los new mutants los nuevos mutants que justamente ya son abuelitos ahorita cuando se estrenó los güeyes ya están en silla de ruedas tengo como un año tiene un año y luego un medio año de retraso por la pandemia la película se iba a cancelar la película ya la habían cancelado y dijeron nunca vamos a sacar esta madre pero pasa lo de la compra de Disney con la Fox y entonces Disney la ve y dice pues no está tan mala hay que medio arreglarla la película se grabó en el verano del 2018 del 2018 tenía guardada regrabaron muchas cosas la película se estrenó justo en este break de la pandemia donde ya pueden otra vez rehacer un poquito y ahí dijeron no ya vamos a lanzarla a ver qué pasa y obviamente también le fue muy mal en taquilla porque pues nadie le estaba yendo al cine yo la fui a ver al cine la película está como no más para verla o sea está ahí de que bueno está dominguerona ajá está dominguerona las actrices son buenas el problema es que estas dos actrices principales son muy buenas pero están muy mal desaprovechadas o sea como el guión está malísimo es por lo mismo el tasajeo es por lo mismo el tasajeo que le hicieron en la historia porque ellas tenían más historia sabes que ojalá le pase lo que a la liga de la justicia vamos a hacer un cut de como realmente tal vez pueda haber sido y quién sabe pero pues también pasó ahí muy así como que vámonos ahí salió tú la avisas a Winnie o no mismo caso que la anterior que querían hacerla como que más accesible para adolescentes para menores de 13 años y era más más agresiva creo que el atractivo era que era totalmente oscura y fuerte pero esto yo tenía entendido que desde que se acabó Game of Thrones ya estaban por estrenar ya estaba lista la actriz misma estaba diciendo ya está lista ya estamos a nada de estrenar y ya ni decían nada ya después en sus redes que es por lo que comenta Winnie o sea la película era tan oscura que no estábamos acostumbrados a ver algo de Marvel tan oscuro que dijeron los mismos de Fox fueron los que dijeron sabes que wey hicimos un screener y la gente no la aceptó bien porque la película está muy violenta está muy oscura les dio miedo o sea porque les dio miedo a la gente si te fijas en los primeros trailers sale una escena muy parecida a la de Freddy Krueger de las paredes en donde las paredes empiezan a salirse en la película final no está esa parte esa y otras partes tampoco están dentro de la película final y esa es la parte que tasajearon porque dijo a Disney ok ahí me parece buena como concepto porque son una generación un poco más violenta me parece buena no la voy a guardar la voy a sacar pero le voy a cortar varias partes que creo que no es adecuado y eso fue lo que pasó con la pinche película y no sé por qué no se arriesgan o sea por qué no arriesgarse a querer a digo Marvel tiene un montón de universo muy oscuro en sus creaciones desde Logan que les puede funcionar muy bien pero pues bueno ahí la dejaron como quisieron esperemos que en un futuro también reciba este tratamiento del director Scott para conocer por Star para que se traigan Star ándale eso sería poca madre y de ahí la película más retrasada del mundo pues la vida negra ya sabemos que tampoco se sabe cuándo la van a sacar esa sí nos animaron a sacarla en Disney Plus dijeron no, no queremos que nos pase lo de lo de creo que está como hasta mayo después de mayo la pinche película ya o sea siguen todavía retrasándola un montón pues sí la van a tener que sacar cuando ya estén bien seguros de que de que la gente puede ir al cine ¿no? y de ahí nos podemos ir a bueno pues que se iban se mostró que iban a hacer el relanzamiento de Saw a la de la de Spiral pero también la cambiaron si hay fecha pero la cambiaron ya 21 de mayo del 2021 y pues sí nuestra fabulosa entrega de Rápidos y Furiosos 9 también fue fue aplazada que es mi gusto es mi gusto culposo güey o sea me encanta toda la franquicia de Rápidos y Furiosos sí todos hemos visto Rápidos y Furiosos sí y ese se atrasó hasta el 2 de abril del 2021 si es que se puede ¿no? o sea unos que 4 meses más o menos y de ese yo no la vi pero se llama Artemis Flow la de Artemis Flow el gran fracaso de Disney güey está de hecho en Disney Plus sí está ahorita disponible directo ¿no? sí está disponible en Disney Plus y es una película que también la tasajearon tanto que la película no tiene ni pies ni cabeza o sea no entiendes nada de lo que está pasando de repente está un personaje por decir muerto y aparece vivo en la siguiente escena y no te explican el porqué y entonces te quedas así ¿qué pido güey? y era una película muy Harry Potter o sea era una película que supuestamente era una trilogía de un libro existente y le tenían le tenían mucho punch o sea le tenían mucho 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 este punch a la película y mucha confianza y mucha fe a la película pero creo que tanto retraso porque también se retrasó mucho o sea ya se había cancelado y desaparecido güey ya la iban a desaparecer ya jamás en la vida iba a aparecer Artemis Flow pero me imagino que dijeron vamos a lanzarla vamos a mandarla al matadero porque estamos en pandemia no sabemos qué chingos sacar pues mándala pero no funcionó y ahí la dejaron y ahí está la pinche película pero no funcionó o sea es la cosa más asquerosa que puedas ver en Disney o sea neta está está muy mala yo no la vi cuando tenga esa oportunidad vela de ahí también otras que se aplazaron fue la de Free Guy una de Free Guy con Ryan Reynolds que se ve muy buena también se aplazó ahí se pasó la de los Minions de Rise of Gru como que va a ser la historia de cómo cómo nació creo que nadie le está poniendo atención también a la de Rise of Gru nos acordamos que ibas a el 2 de julio según es la fecha ahorita y de ahí también con este regreso después del break de la pandemia porque Tenet se había retrasado muchísimo y Cristo Fernando no le quería lanzar no le quería lanzar y que no y que no y hasta que dijeron vámonos el 28 de agosto se estrenó con también con críticas muy encontradas sobre la gente que si le entendió no le entendió que me dice bolas que no me gustó que sí me gustó que voy a sacar mi pizarrón para hacer la línea de tiempo y entender dónde está la pinche historia y no vamos a mí me gustó o sea soy fan de Cristo Fernando ahora el fanático de él pero siento que el actor principal que se me olvida su nombre sabiendo si salía aquí yo no lo había visto antes el señor este no me agradó tanto su actuación no sé que algo o sea me gustó todavía más como el actor Robert Pattinson ¿no? en esa película o sea Robert Pattinson lo hizo muy bien también pero la película es buena es muy buena o sea si tienes que estar muy atento porque si te si te pestañas tantito ya ya no sabes por qué pasó eso Cristo Fernando creo que nunca había sido tan pretencioso después de haber siempre ha sido pretencioso Cristo Fernando siempre ha sido pretencioso y eso que con esta la de ay la del espacio se me fue el nombre ay la que estoy muy mal que diga que soy fan de Cristo Fernando ay la de la teoría de las cuerdas güey la teoría de las cuerdas te estás viendo muy mal güey este ¿cómo se llamaba? Interestelar ah Interestelar Interestelar no no se corte esto se va directo está bien a mí se me fue y esto que Interestelar la he visto como cinco veces Interestelar es un proyecto fue un proyecto muy ambicioso en cuanto a la historia pero la historia fue muy digerible porque lo lograbas entender a pesar de que te daban unas teorías de la relatividad y el tiempo y espacio y hasta tú te sentías científico como de no ya pasaron 20 minutos en ese planeta ya pasaron 40 años en la tierra y entonces lo lograbas digerir aquí en TENET fue un poquito como que muy revoltoso como que hasta el final logré entender este rollo de las dimensiones y de que el tiempo iba hacia atrás y se encontraban chocaban o sea está padre me gusta se nota también que le faltó mucho este su sonidista de casa porque no no trabajó con el Hans Zimmer en esta película aún así el diseño sonoro es muy bueno y la música también es muy buena como que llegaron con este güey que no sé quién es el que la hizo pero le dijeron hazme lo mismo que hace Hans Zimmer por favor porque si tenía como que mucha proyección de él pero si también le fue mal porque obviamente nadie está yendo al cine todavía como dato curioso Tenet fue la película que supuestamente iba a reiniciar el regreso al cine y no pudo hacerlo Tenet es que era una película tan complicada que la gente no iba a ir al cine obviamente porque no quieres pensar quieres disfrutar un cine y te vas saliendo en un pinche evento de pandemia en donde tú me vas a meter a una sala y voy a estar pensando en la sala cuando ya estoy pensando en mi casa si me voy a morir voy a vivir o qué pedo es muy complejo y luego por tener mascarillas entonces te recuerdo que estás ahí lo único así chingoncísimo de la méndiga película en la parte técnica la parte del retroceso de cómo grabaron al revés porque los labios los movían también al revés esa parte creo que es lo mejor de la película mientras que la historia es un fracaso y aparte acuérdate que estrellan un avión real les salía muy caro hacer el CGI del avión o sea imagínense lo caro que es hacer el CGI pero hacer un CGI de un Boeing gigante y que decidió le salió mucho más barato comprar el Boeing bueno el cascarón de un Boeing y destruirlo que mandarlo a hacer el CGI y se agradece porque realmente se ve muy bien esa secuencia o sea si no se ve falsona se ve ahí todo muy mecánico muy chingón y es solamente tenemos un avión si te la cagas no nos compró un segundo avión y no le puse a grabar imagínate no le puse a grabar pues bueno pero pues bueno creo que era una película en la que se tenían muchas expectativas por las anteriores que siempre han sido éxitos en taquilla entonces creo que por eso le aventaron al ruedo diciendo esto nos va a reactivar ahorita de nuevo pero le salió el tiro por la culata desgraciadamente y de ahí también se atrasó este Top Gun creo que también estaba muy esperado ahí el regreso de Maverick pero es hasta ahorita según hasta el 2 de julio del 2021 y hay otra que se llama Jungle Cruise el crucero el crucero de la jungla que está basado en un videojuego de un Johnson que yo no lo recuerdo que juego es no, no es videojuego está basado en un juego de Disney ah, ok de una atracción de Disney y también había una serie una serie hace mucho y una película también que tenía el mismo título entonces también Disney confiaba mucho en esta película pero pues no sabemos con la plazada hasta el 6 de agosto del 2021 pero mira sale La Roca entonces seguro va a ser y de ahí también Sony traía este otro proyecto oscuro que es Morbius con Jared Leto este porque ya ves que como pegó muchísimo Venom este y entonces dijo ah pues me voy a ir por ahí entonces como que buscaron esas historias alternas que tienen por ahí Marvel bien arrumbadas y como estoy estoy peleado también con los de DC porque nadie aceptó mi Joker pésimo y horrendo y entonces los estoy demandando y etcétera etcétera pues me voy a hacer Morbius y si pues Morbius lo que hemos visto en el trailer se ve bien se ve interesante pero pues se iba a estrenar el 31 de julio y la dejaron hasta el 19 de marzo del 2021 y de ahí este bueno antes de entrar a Soul porque fue la última que se estrenó actualmente llegó Wonder Woman o sea Wonder Woman fue otro otro otra puesta al cine pero otro puerco al matadero güey pero nos vino a presentar una nueva modalidad que tal vez sea el futuro del cine o sea que fue que dijeron la vamos a lanzar en nuestro sistema de streaming que tenemos en conjunto con HBO Max y se va a ir allá y a la par se va a estrenar en cine a ver cómo funciona que de hecho se quejaron tanto la directora se quejó también mi Gal Gadot preciosa se quejó porque estaba apoyando también a Patty Jenkins que no estaba en acuerdo de hecho ya habían renunciado a hacer otro proyecto más de Wonder Woman ambas y dijeron saben que pues ya no lo vamos a hacer hubo muchos dimes y diretes qué es lo que está pasando güey necesitamos la franquicia saben que pues denle lo que necesita a Patty Jenkins ya le prometieron que la próxima película si se va a estrenar en cine que no la van a estrenar en plataforma este y pues llegaron a un acuerdo y vamos a tener próxima película de Wonder Woman que la gente también algo que no sé por qué hay que necesidad de tanto explicarle a la gente de la base de un personaje y cómo es el personaje pero recordemos que Wonder Woman la magia de ella o de ese personaje maravilloso es que no le gusta tanto la violencia o sea ella pues defiende 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 la gente defiende el corazón defiende con la verdad los trata de convertir a ese villano los trata de convertir a buenos y esa es como la esencia del personaje no tanto de te voy a desmadrar y te voy a romper tu madre no es juego te voy a matar y ya no salvamos el mundo te entierro y ya no ella siempre va a buscar cómo rescatar esa maldad humana dentro de ese villano la gente se quejó por eso porque dejó vivo y no tuvo el castigo necesario el villano y porque también vimos a una chita muy oscura en las escenas y la vimos muy poco en su uniforme de chita o en la conversión de chita esa fue la queja mayor de la gente pero pues creo que no y luego también decían de dónde sacó un jet es que creo que Winnie no la ha visto no sé si dejo hablar al respecto espero que lo hayan visto todos pero también la gente preguntaba de dónde sacó un jet invisible esta pendeja desde la liga de la justicia en las caricaturas perdón que te interrumpa todos conocemos que ya está y aparte es muy bonito cómo lo explicaron o sea cómo este rollo de cómo ella lo hace entonces yo esa parte cuando llegaron ahí y llegaron a le dices coge el avión que quieras y agarran ese dije es el clásico porque el avión se parece no este es el avión pero dije ah bueno sería una mamá que de repente dijera lo voy a hacer invisible con este botón ahí se hubiera dicho pero pero ya cuando ella le explica de esta historia de que lo había intentado una vez y todo este rollo y ya cuando hace la magia dije ah pues está chingón porque te meten te envuelven esta parte mágica de ella la película es muy disfrutable la película es muy buena a mí me gustó mucho la otra queja la otra queja también antes de que se me olvide la pinche queja de que vuela la gente no mames cómo va a volar no está volando se está impulsando está planeando porque se impulsa o sea no es que ella es más ni superman vuela discúlpeme pero superman no vuela superman también tiene una modalidad en la que puedes dar un salto y puede planear para volar pero realmente él no está volando ahora sí que como dice tu historia caer con estilo caer con estilo y eso te dice que no ponen atención cuando ven las pinches películas porque cuando están en el jet él explica que ella le pregunta y cómo lo haces porque puedes volar un avión que no es de tu época y que nunca lo has visto y el que nomás le dice es que es el aire y el aire solamente hay que aprender a manejarlo o sea todo es la misma teoría entonces por eso cuando ella el primer salto que ahí vuela se recuerda eso de ahí solo hay que saber montar el aire y es lo que empieza a hacer ella manejar el aire es muy buena como comprenderlo un poquito es al igual que hay corrientes marinas que te pueden llevar y pasarte hasta el otro lado del mundo así mismo está en el aire pero la gente quiere que se lo des todo peladito y en la boca o sea todo lo hayas explicado oye sabes que y luego lo peor es que si le das esta explicación la gente te dice o sea sé que tengo que saber de física güey como para poder saber que va a volar o sea no mames o sea sé que me tengo que leer todos los pinches cómics de One Day One para saber que tiene un jet invisible güey es conocimiento básico güey o sea no necesitas leerte todos los cómics es conocimiento básico pero en fin la que sigue y de ahí pues ya no tuvimos nada más en el cine bueno faltaron muchas películas también buenas Winnie bueno nada más hacerle la breve acotación de que cuando menos tuvo una mejor recepción que tened le fue un pudo recibir y captar un poquito más de ingreso este como dicen ahorita da el inicio a esta nueva etapa de distribución a ver cuánto tiempo dura y cómo se va reaccionando a ella y pues bueno pero digo a ver qué pasa porque realmente por ejemplo el director de Dune si salió así como que yo no quiero que mi película se estrene no claro si la estrenas en el cine la vas a matar y entonces Christopher Nolan también salió ahí como que ayudando de que no que no o sea que si no el cine es el cine no es una claro que si todo se va al streaming van a morir muchas cosas que hay en el cine tanto la cantidad de cosas faltaron varias películas también ahorita les voy a decir ahí voy ahorita nada más breve comentario creo que también donde hubo una mala comunicación o una pasadez que se quisieron pasar de vivos fue de que Warner hizo directamente el anuncio de que se iban muchas películas a streaming sin antes tomar en cuenta la opinión o o o en cuenta bueno si en cuenta a los a los directores y y creadores entonces no es tanto el hecho de que se estrenen streaming bueno en parte sí pero es más el haberles llegado de sorpresas y de bueno no ni siquiera me preguntaste y ahorita todo lo que está reaccionando un poquito también es el hecho de que dicen bueno es que van a cambiar van a bajar de calidad pero si se dan cuenta también esa base por la situación de los presupuestos que está dejando ahorita los ingresos de los estrenos si eso van a bajar los presupuestos para cualquier proyecto se están ajustando digo tiene que demostrar que realmente una película de 200 millones de dólares va a lograr lo mismo en streaming antes de eso se estrenó la película favorita de Beto también le encantan muchas películas y una de ellas es la de las brujas ese remake tan horrible perdón ahí se se me fue porque también fue una de las películas que salió esa madre no sé si Disney la hizo con tanta pinche chispita que había de campanita tanto polvo mágico yo no la vi no la he visto no la he querido ver es la cosa más horrenda es la cosa más horrenda que existe que también está tasajeada este no te explican muchas cosas y esta parte en donde el personaje principal es asexual bueno como se les llama no es asexual herma frutica no 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 yo no yo qué iba a decir no cuál es cuál es el nombre pansexual que llamamos todo sí es pansexual 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 sí sí pansexual es pansexual hay otra palabra aparte de pansexual no me acuerdo cuál el chiste es el chiste es que no se define en género o sea no se define en género no es ni hombre ni mujer es binario es binario es un personaje binario y le preguntan oye tú qué eres yo soy no binario o sea yo me considero no binario así esa parte obligada de ser demasiado progresista y luego hay una parte en donde este no pues vamos a hacer magia güey ah ok sobres pues aquí tengo mi pinche cajita de magia güey como una cajita de esa de tablelera güey donde guardan sus maquillajes la abre güey y está todo lleno así de brillitos y la chingada digo yo no mames esto es que es mi alegría de cómo ser brujita o qué pedo o sea la película es realmente o sea como para divertirte güey está bien chingona pero como para verla o sea y tomarla en seriedad es como que no 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 puedo poner atención a esta madre porque esta madre es una burla es muy progresista es muy 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 girly o sea ya me imagino yo una pinche niña gótica o las mujeres góticas este sacando su pinche monederito de tablelera con colores rositas verde pastel y la chingada y ahora que me voy a poner porque soy gótica no mames güey y fíjate que Disney la apostaba bueno obviamente por renacer una una historia tan vieja y tan buena en su época este pero yo creo que si creyeron que lo iba a poder sostener porque yo no la he visto sé que el guion está muy malo pero que le iban a sostener dos actrices que ganaron el Oscar o sea que Ann Haraway con el Oscar y esta uy se me fue el nombre de ella me están confundiendo güey la que le estaba diciendo yo era de The Craft no de The Witcher ajá era de The Craft yo te lo moví dos otra vez bueno antes de volver a Ann Haraway esa es la de es el remake de cual bueno es continuación de Jóvenes Brujas The Craft es continuación es continuación retomando la crítica a The Craft que no es la que la que estaba diciendo Cristian también The Craft se estrenó y también obviamente mucha gente fue con el con el afán de pues todos fuimos fans de Jóvenes Brujas y todos estamos con nuestros amigos queriendo hacerlos los pinches hachizos y cuando alguien te quede gordo pues yo te ato ahí andabas diciéndole para que no le hagas daño a nadie más ni a ti mismo pero déjame retomar no le he visto ahora déjame retomar la de las brujas con Ann Haraway Ann Haraway regresamos a Ann Haraway Ann Haraway realmente a mí nunca me ha gustado como actriz es una de las actrices más problemáticas supuestamente dicen en Hollywood con la que se pueda trabajar el acento o sea la película está mal en todos los sentidos porque es nazi o sea es una película nazi wey en donde es un personaje blanco persiguiendo un niño negro y a una ancianita negra para matarla wey o sea son nazis wey o sea no y somos la supremacía que la chingada dice la bruja también wey no mames me cállate lo cico wey no puedes estar hablando de eso aquí entonces hay tantas cosas que están tan mal dentro de la película dices wey en lugar de querer hacer las cosas bien por querer meter personajes de color o personajes nitos o negros para hacerle inclusiva para hacerle inclusiva wey la terminas cagando porque es algo como si fuera Hitler wey y luego el acento alemán que tiene Anne Haraway dices wey quien es la esposa de Hitler te pasas de mamón y aparte le fue digo le fue mal creyendo uno pues que ya vi el nombre de ella Octavia Spencer que son ganadoras al Oscar y Octavia Spencer que es muy buena tiene películas muy cabronas y si la llevaron a un mal guion y el pedo es que obviamente Disney puede contratar a quien quiera no tiene el dinero para hacerlo y obviamente si llega Disney y te pone una oferta vas a decir a huevo te la acepto pero lamentablemente si le fue muy mal en todos los aspectos obviamente se retrasó llegó acá tenía muchas expectativas muy atropellado todo luego ahí con esta forma de las manos de Anne Haraway de las brujas que tenían resultó que había una chava que tenía un problema una enfermedad que tenían las manos así entonces como mira está mal que lo diga así pero bueno como en este mundo todos ofenden sintieron que era una ofensa a las personas que tenían esa discapacidad entonces Anne Haraway tuvo que salir a disculparse pues de que no que no era la intención del personaje burlarse de él o sea un rollo o sea digamos que fue tan accidentado que hasta Beto se quitó el sombrero y hasta calor me dio ya entonces sí esa es otra de las películas que lamentablemente antes de que sigas con alguna otra película también este año salió la película de El Hoyo o sea se oye muy alburero pero recuerden que salió la española de El Hoyo salió este año que también es una muy buena película en el cine o en streaming en streaming esa fue en streaming porque también obviamente como hubo mucho cierre muchas películas de streaming también empezaron a subir y empezaron a verse debido a esto la de El Hoyo es una de ellas que vale mucho la pena que vean y me acuerdo y Winnie había mencionado una también de una pareja africana His House His House que también es una en español no tengo nombre ahorita pero y fíjate que esas películas a su casa vinieron a demostrarnos que o sea todas esas películas que vamos a mencionar ahorita también que fueron estrenos directos de plataformas ya sea Netflix Amazon y creo que HBO también sacó unas este nos demuestran que con presupuesto para películas de streaming se hacen un gran una gran película o sea que no es como que realmente hay veces que si vemos muchas películas originales y que las disfrutas pero que nunca te fijas tanto y hasta ahorita que nos quitaron el cine y que empezaste a buscar como que ya le diste 10 vueltas a Netflix ya le diste 10 vueltas a Amazon y ya empezaron a subir esas películas que ya estaban planeadas y si te llevas una gran sorpresa y dices wow o sea pues que chingón que puedo tener este producto de esta calidad en mi casa y una de ellas es la que dice Beto la de Loyo y la de His House son películas muy muy buenas otra también que se llama Black Box que salió también en la plataforma de Prime Video de Amazon Prime también es muy buena la recomiendo 100% si no han tenido oportunidad de verlo a ustedes es de una persona que pierde la conciencia entonces queda como en coma pero luego después revive y entonces pasa por unas situaciones que al final te convierte esa película en algo en un thriller psicológico muy chingón entonces también si pueden vean esa película se les recomiendo también 100% esa cosa está genialísima no sé cuál más tengas tú Cristiano si ya nada más para lo con las de nuestra lista del cine o sea bueno Dune que me pareció fuerte y que escuché buenas reseñas yo no he podido verla pero Mank de Gary Oldman también se estrenó directamente en Netflix fue de lo último del año pues casi exacto sí porque muchas historias que iban para el cine pues están súper retrasadísimas como Dune o sea Dune está retraso tras retraso ahorita de hecho ni tiene fecha para cuándo se va a estrenar este Godzilla vs Kong también se iba a estrenar este año y también la mandaron el siguiente de Eternals también o sea los Eternos de Marvel también iba a estar el 30 de octubre para Halloween y también la movieron y otra hablando de Halloween la de Halloween Kills también iba a estar estrenada ser estrenada este año y la movieron hasta octubre porque obviamente esa no la van a estrenar en mayo no les conviene y ahí es tomar de decir mierda voy a tener que moverla hasta octubre el otro año y así es la retrasaron un año entero y de este año también que pasaban desapercibidas o ya no alcanzó a ver la gente también en la de Freaky que salió también en el 2020 que es una película una sátira de terror muy al estilo Scream está divertidona la película también se nos olvidó mencionar la de Billy Ted Face the Music que también salió este año 2020 y si se estrenó en cine y si se estrenó en cine y una también super mega importante con mi Charlize Theron se nos estaba olvidando la de The Old One también salió este año La vieja guardia y es muy buena la verdad es muy buena y seguramente va a haber una segunda parte de esta película porque también está basada en un libro que tiene como una trilogía algo por el estilo o un cómic que tiene una trilogía algo así no sé pero tiene mucha historia también estuvimos en streaming por Netflix en Hola Holmes que también muy controversial pero también está a mí me gustó está interesante estuvo buena a mí me cae gorda esa niña pero pues si está está medio entretenida esa madre con Henry Cavill con Henry Cavill y Billy Elish ¿cómo se llama? Bobby no sé qué chingados Billy Bobby pero ándale sí la isla de la fantasía la isla de la fantasía hijo de su pinche y basada en una excelente serie que también tuvo alguna película en algún momento con este este latino como principal que me pareció interesante lo que lo que nos propusieron en la película pero al final de cuentas termina siendo algo absurdo porque la quisieron hacer muy oscura de hecho la serie era también medio así o sea eran cosas que salían de tu fantasía tus deseos pero al final de cuentas pues en la serie pues te mostraban algo que era terminada como amor como aprendizaje etcétera y acá la quisieron hacer mucho más oscura con persecuciones asesinatos y la chinga entonces te di a de Iphone dijiste no no mames o sea no estuvo tan mal está disfrutable pero si llega un punto donde ya dices como que si lo hubieran puesto quizás otro nombre y no la isla de la fantasía yo creo que no nos hubiéramos quejado tanto ese es el problema porque estás relacionando algo con nostalgia y sabes cuál se nos fue completamente por lo mismo que también pasó sin pene ni gloria el otro trabajo que hizo Robert Downey Jr. con Doolittle ni la quise ver ni la quise ver rehacer toda una una serie mítica pero es que está basada esa película de Doolittle que sacó con Robert Downey Jr. está basada en el cuento original entonces el cuento original no en el que conocimos de Doolittle con este ¿cómo se llama? con Eddie Murphy o sea esto supone que sí es el cuento original de Doolittle el pedo es que meter esa cosa que metiste de meterte a la pinche dragona wey y salirle por el culo o sea no te pases de mamón wey yo no la hice yo no la hice es una película para niños wey es una película dedicada a niños wey te estás metiendo en el culo te estás saliendo en el culo de una dragona wey no mames no nunca en la vida ¿cómo? y se hicieron como lo de Ace Ventura ¿te acuerdas? más o menos salía de un rinoceronte para empezar a Ace Ventura y Ace Ventura wey esto es una dragona y Ace Ventura está dedicado para adultos esto es una película que supuestamente está dedicada para niños imagínate un niño viendo mamá ¿qué está haciendo? ¿qué le está pasando? ¿qué le está haciendo? no mames este ¿qué otra cosa se estrenó también? Bora también regresó que tampoco la he visto porque no me gusta con esas historias que te ponen incómodo que te incomodan y ya la gente ya no está aceptando bien ese humor a mí me da mucha risa pero sí sé que pues es lo que él busca siempre cuando hizo la primera Bora cuando hizo la de Bruno o sea era que te incomodes si estás en la sala a mí nunca me ha gustado nunca me ha gustado es un humor muy específico cuando trabaja de manera seria es muy buen actor él pero haciendo estas cosas como dices tú incomodidades como que no o sea no sí porque trabajó él en en esta en la de ay en la historia esta del cine con Martin Scorsese y salió también en la de Sweeney Todd actuando también como actor serio y también fue muy buena o sea el güey cuando quiere echarle ganas le echa ganas pero cuando no hace esas cosas escatológicas horrendas y morbosas que dices tú güey no no una también que yo vi que no si se la han visto ustedes son muchas yo creo que no nos alcanza el tiempo para hablar de todo se parece que va a ser una segunda parte porque todavía faltaron varias o sea si hubo muchas o sea me faltó la de Love and Monsters si no la han visto Love and Monsters amor y monstruos que es muy buena solamente la puedes lamentablemente la puedes nada más ver en pirata porque no está en una plataforma que esté disponible en México entonces pueden búsquenla no me gusta recomendar cosas piratas pero es la única manera en que la puedan ver véanla véanla valen mucho pinche la pena la película si digo la lista está realmente corta porque también nos falta hablar de muchas más cosas creemos también se estrenó esta película la del faro la del faro si salió 2020 2020 qué otra más Bob Esponja Bob Esponja también se estrenó vamos a hacer esto vamos a cortar aquí hasta las que hemos mencionado que la misma gente que esté viendo o escuchando mejor dicho el podcast que nos digan si quieren una segunda parte de esto del cine del 2020 para seguir platicando en algún otro podcast porque está muy amplio y aparte podemos extendernos a series demasiado hasta el 2020 algo que lo que nos hizo hacer fue acabarnos Netflix Amazon comprar Disney plus y próximamente cuando llegue cuando llegue la de HBO Max también también lo vamos a tener o sea dimos muchas vueltas escribimos muchas películas sé que nos faltaron un montón pero creo que es la evolución que tenemos ahorita lo que queríamos decir prácticamente es o sea si vivimos muy poquito el cine de los primeros tres meses saben que los primeros tres meses del año nunca se estrena lo mejor o sea siempre es como que bien poquito algunas películas muy independientes o de las películas más más originales y todo siempre va para después del verano y diciembre entonces pues ahora sí que todo se nos vino abajo pero cuando vuelva el cine bien vayan no dejen de ir al cine no le tengan miedo si no el cine se va a acabar no queremos que se acabe esta industria tan bonita es mágico ir a una pantalla grande disfrutar tu película en una pantalla grande es tan mágico y tan perfecto y tan bonito en IMAX en donde quieran ya sea formato IMAX o formato normal pero el chiste es ver en una pantalla grande ir al cine con tus palomitas tu refresco te sientas en la fila entre la H y la J que es el medio para que vas a gustar yo soy más de orillita yo soy más de orillita para que no me estén molestando voy mucho al baño el señor pero sí amigos bueno como dice Beto vamos a cortarle esa parte ahí pero déjenos aquí si quieren que hagamos una segunda parte déjenos sus películas también danos su opinión queremos verlos díganos no estás mal porque a mí se me gustó la de The Craft porque esos hechizos sí me funcionaron yo sí tengo yo sí tengo mi monedero de tituta como dice Beto y sí saco de ahí déjenos su opinión ya saben esta es nuestra opinión o sea obviamente de cómo vimos cada película pero sabemos que ustedes tienen otra diferente escríbanosla aquí déjenos su lista si es de 50 películas no importa la vamos a leer y si quieren un segundo video de esto pues déjenos su like y compartan recuerden también que este bueno seguimos en Instagram como tío Beto bueno seguirme en YouTube como tío Beto seguir en Facebook también como tío Beto o Escuadrón Gamer y obviamente el podcast está disponible tanto en Spotify no sé dónde lo están escuchando en Spotify o en YouTube también lo subimos en los dos lados ya ustedes deciden en dónde escucharlo y antes de irnos también o en los dos antes de irnos también quiero agradecer porque ya abrimos la parte de miembros del canal dentro de YouTube para que te puedas suscribir y puedas apoyar el canal con 19 pesitos y entonces quiero agradecerte a las personas que se han suscrito y que son parte de miembros del canal como lo es Artrex Banks Chaplin Rafael Enríquez Lucas Erwin y también se suscribió al canal Oscar Cinesio y Ezequiel 88 muchas gracias a ellos que son parte también ya de como miembros destacados sobrinos destacados del canal y para más información recuerden que tenemos también los streamings y diferentes videos algo más que quieran agregar a este chingoncísimo podcast final se suscriban lo compartan y háganse miembros porque tal vez quien sabe pongamos dinámicas para el podcast ahí para que puedan estar los suscriptores que de hecho habíamos dicho que queríamos ver la posibilidad de meterlo dentro del Discord y ahí es donde podemos hacer eso donde meter a los miembros así que únanse para que estén atentos que van a seguir siendo los beneficios Winnie Winnie despides hasta pronto ya fue todo tan corto ok así es Winnie deseo para despedirse Cristian despídete muchas gracias por escucharnos déjenos todos sus comentarios siempre los leemos es muy gratificante leerlos y ver que interactúan y que lo escuchan bájenlo en Spotify para que lo vayan escuchando en el camión llegan a su trabajo venlo en YouTube para que nos apoyen un poquito más y pues disfrútenlo y síganlo déjenos ahí todas sus recomendaciones entonces pequeños nos vemos en otro próximo podcast este fue el tercer podcast que hemos hecho este nos vemos en el cuarto podcast que podría ser la segunda parte de este si es que pórtense bien cuídense de mucho adiós bye y